¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! Atentos a la noticia Bueno, más que una noticia es un rumor ¿Vale? Esto que quede claro Pero parece ser que Microsoft Está barajando nuevas modalidades Para su servicio de Xbox Live Nuevas opciones para sus usuarios Entonces En caso de ser cierto Veríamos que el online de Xbox Pasaría a ser gratis En su versión Silver Dejando de lado Otros dos modelos de pago Que serían el Xbox Live Gold Como el ya conocemos Que incluye también Gold más Xbox Game Pass La cosa quedaría así Amigos El Live Silver Online gratis para todos Para usuarios de Xbox One Y Xbox 360 Luego el Live Gold Pasaría a costar 60 dólares Al año Online Más Game With Gold Más otras ventajas Y luego tendríamos El Gold Más el Xbox Game Pass Todo por 160 dólares Al año Pero repito amigos Esto es un rumor Puede ser que sea cierto O no puede O puede que sea verdad Pero de ser así amigos Madre mía Madre mía Como sea verdad Me gustaría ver la cara ahora De todos los fanboys De Sony Y de la abeja reina Han Murdoch Ostras En serio Gua Que noticia La verdad es que Creo que esta es La mayor noticia La mejor noticia Que he dado en mi canal Desde que Desde que Soy youtuber Eso si Os pido Me pido un favor Amigos Tienes que darle Al like Vamos A saco Lo tenéis que reventar El botón de like O sea Quiero que todos los fanboys De Sony Se enteren Que vamos a poder disfrutar Los usuarios de Microsoft Del online Totalmente gratis O sea Bravo Bravo Y bravo Microsoft Bravo En serio Que compañía Joder En serio Y luego dicen los fanboys De Sony Que soy pro Microsoft Coño no te jode Si es que Es una compañía Que cuida a sus usuarios Increíblemente Y ahora No vamos a tener que pagar Para jugar online En serio O sea Creo que hasta los fanboys De Sony Ahora se van a pasar A llamarse Fanboys de Microsoft Y es que se van a O sea Es que ya con esto Ya O sea Ya no hay discusión Ninguna En serio O sea Ya no hay discusión Ni ninguna Me da igual que Sony Tenga el gozo War En serio O sea Totalmente De no tener que pagar El online Y que sea totalmente gratis Para los usuarios O sea Es grandioso En serio O sea Increíble Me imagino que Microsoft Sacará una oferta Con el O sea Podremos pagar el gol Si queremos acceder A tener los juegos Estos que nos dan Todos los meses Más aparte De tener ahí Algunos descuentos En las ofertas Y tal Pero Claro Pero si no quieres Pagar el gol Para tener esos juegos Y esas ofertas No será No será obligatorio O sea Eso será opcional Esto me recuerda A la época Digamos Dorada Entre comillas De PS3 ¿No? Donde me acuerdo Que Muchos colegas ¿No? Yo tenía la Xbox 360 Luego más tarde Tuve la PS3 Pero primero Tuve la Xbox 360 Y mis colegas Me decían Ah Eres un pringado Porque pagas el online Aquí es totalmente gratis Y entonces Ahora Los pringados Son los fanboys De Sony Que para poder jugar online Tendrán que pagar En serio Madre mía Esta noticia Sinceramente Ya los matan En serio Ahora quiero que los fanboys De Sony Me dejen en los comentarios ¿Qué les parece Que esa compañía Que ellos tanto adoran ¿No? Y que tanto defienden Cuando yo Digo un vídeo Solamente digo las verdades De que Sony Tiene unas políticas De mierda Pues quiero sabernos Que van a poner En los comentarios Los fanboys de Sony En este vídeo En serio Buah Tienen que estar rabiando En serio Yo creo que se están Se estarán pensando En vender la PS4 Porque Esto sin ninguna duda Es un golpe Sobre la mesa Que hace Microsoft O sea Ahora Los usuarios de Sony Tienen que pagar el online Ahora Los usuarios de Nintendo Si quieren jugar online Al Mario Kart 8 Deluxe O cuando salga El Super Smash Bros O cualquier juego multijugador Van a tener que pagar El online Los usuarios de Microsoft No tenemos que pagar nada ¿Y sabéis por qué? Fanboys de Sony Porque lo llevo diciendo Ya muchísimo tiempo Microsoft Es A día de hoy La compañía Que mira Por sus usuarios Y vosotros Me tacháis de hater Y no Es la puta verdad Y aquí tenéis otra prueba más En serio Aquí tenéis otra prueba más Ahora Jugar online En Xbox One Y en Xbox 360 Será totalmente gratis Y atentos amigos Porque O sea Ha salido ya confirmado Que la duración Del E3 De Microsoft O sea Va a ser De dos horas Dos horas Que va a ser Una tortura Para los fanboys De Sony Porque va a ser Una noticia Tras otra La que va a hundir A los fanboys De Sony En serio Madre mía Por fin vamos a enterrar A los fanboys De Sony Con sus queridas Cucarachas En serio Ya no van a poder decir O sea Absolutamente nada Veámonos y dirán No Nosotros tenemos Gozo Claro Pero tenéis que pagar El online Para jugar a vuestros Juegos en línea En serio Vaya tela Sinceramente Que alegría En serio Que noticia Más buena Porque sinceramente El hecho de que Tuviésemos que pagar El online Ya sea Con Microsoft O con Sony Y ahora con Nintendo Pues sinceramente Me parece una Tomadura de pelo Porque los usuarios De PC No pagan online Para jugar A los juegos en línea Y ya es que Ya tenemos bastante ¿No? Porque coño Tenemos que pagar El O sea El internet ¿Vale? Que tenemos en casa Más aparte Una suscripción Para poder jugar online Eso es Vamos Eso es un timo En serio Y por fin Microsoft Ya no O sea Con ellos Ya no va a ser Obligatorio El tener que pagar La suscripción del Gol Para poder jugar online Con su consola O sea Bravo La verdad es que Como se ha dado O sea Como hemos dado La vuelta a la tortilla O sea Desde que llegó El amigo Phil Spencer Que para mí Es mi dios En serio Madre mía O sea La de cosas buenas Que nos ha traído Nos ha traído Dos consolas Super buenas La Xbox One S La One X O sea Nos ha traído El Xbox Game Pass Un servicio Que por 10 euros Tenemos más de 100 títulos Más aparte De todos los juegos Exclusivos Ahora mismo Ya me he descargado El State of Decade 2 Por solamente 10 euros En serio Eso es Increíble O sea Jamás Pensé que Podría jugar A un juego Exclusivo Vale O sea Novedad Por solamente 10 euros En serio Somos Los usuarios De Microsoft Somos La puta envidia De los fanboys De Sony En serio O sea Los pobrecillos Sinceramente Me dan pena Porque Sony a ellos No les ofrece Absolutamente nada Ellos no tienen Tienen un online Que es una puta mierda Y encima de pago O sea Que es que Que vaya mal Y encima tengan que pagar Madre mía Es que es increíble Luego no les ofrece Ningún servicio Tipo Xbox Game Pass Luego Es que no les ofrece Absolutamente nada Solamente les dan Dos o tres juegos Exclusivos Que luego La gran mayoría De usuarios De PS4 Ni compran Y luego ya Es que no tienen nada No tienen Retrocompatibilidad Si quieren jugar A un juego De anterior generación Mejorado O sea Una remasterización Lo tienen que pagar Nosotros Los usuarios De Microsoft Tenemos Retrocompatibilidad Y encima Tenemos remasterizaciones Totalmente gratis En serio Es que No hay compañía Que ofrezca Tanto como ofrece Microsoft A sus usuarios Es increíble En serio O sea Yo creo que A partir de ahora Y que Y que ahora El online va a ser gratis Tanto para la Xbox One Como para la Xbox 360 Yo me apuesto Los cojones A que Muchos fanboys De Sony Van a vender Su PS4 Y se van a pasar A Microsoft O sea Yo creo que Si ellos Estaban cegados Porque no veían Las cosas Yo creo que ya Después de esta noticia Ya se tienen que dar cuenta Que a día de hoy La única compañía Que cuida a sus usuarios Es Microsoft Sinceramente Creo que en los comentarios Los fanboys de Sony Deberían de aplaudir a Microsoft Por cuidar a los usuarios que tienen Y sinceramente Me gustaría ver como los fanboys de Sony Pusieran en los comentarios En vez de insultar Y que me digan Que soy un hater Me gustaría Que pusiesen en los comentarios Que tengo razón Y que Y que Sony Debería de aprender De Microsoft O sea Espero que los fanboys de Sony Sean honestos Y que Por una vez en su vida Reconozcan la verdad Ah Y esto también Un mensaje para Hard Murdock Espero Colega Hard Que subas el vídeo Vale Quiero que subas Este mismo vídeo Que estoy haciendo yo Para que Tus fanboys de Sony Se den cuenta ¿Vale? De la mierda compañía Que tienen Hard En serio El mundo tiene que saber Que Microsoft Es la mayor Y mejor compañía Del mundo Y tú que tienes Tantos suscriptores Por favor Haz que Se quiten la venda De los ojos Y demuestrares Que Microsoft Es la mejor Que vendan La PS4 Y se pasen A la Xbox One Sobre todo Si quieren una compañía Que cuide a sus usuarios Ah Si luego quieren Una compañía Como Sony Que no les ofrece Absolutamente nada Porque dejadme En los comentarios Fanboys de Sony ¿Qué os ofrece Sony a vosotros? Dejadme en los comentarios Me van a decir Tenemos juegos exclusivos Tenemos juegos exclusivos Pero ya está Nada más No les ofrece Absolutamente Nada más Es una Atlética Puta mierda De compañía Bravo Microsoft Bravo Phil Spencer Para mí eres El puto amo Eres mi nuevo ídolo Y en serio Super feliz Desde aquí Solamente quiero Que decir una cosa Joderos putos Fanboys de Sony Joderos putos Fanboys de Sony Apagar vuestro puto Line de mierda Nosotros lo tenemos Gratis Y bueno amigos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Por favor Dale like Compartir Y como dirían Los fanboys de Sony Al TT Venga todos juntos TT TT Eres un hater Hater TT TT Eres un puto hater Adiós Tienes un puto